A mí me llaman hace un mes, me piden Miley que quería reunirse con nosotros. Estuve con él conversando y le dije, mire Miley, usted es liberal y yo no soy liberal. Yo soy un hombre de pensamiento nacional que vengo del desarrollismo. Hay cosas que estamos de acuerdo y cosas que no estamos de acuerdo. Si nos respetamos las banderas mutuas, podemos seguir adelante, si no, no perdamos tiempo. No, doctor, dice, lo que nos interesa a nosotros es la forma de seriedad y respeto que han tenido durante muchos años ustedes, conocemos su trayectoria, la trayectoria de su hermana, de su padre, entonces por eso creemos congresar. Y bueno, entonces le dejo claro lo siguiente. Primero, nosotros somos defensores de la vida como ustedes. Segundo, creemos en el crecimiento y en el desarrollo integral del país. Eso significa valor agregado a los productos primarios, significa bajar los impuestos a las grandes y pequeñas y medianas empresas que permitan dar más trabajo fluido, más posibilidades. Creemos que es necesario luchar en contra de la corrupción, de los negociados, de las prebendas. Creemos que hay que devolverles la dignidad y el presupuesto a las Fuerzas Armadas, fuerzas históricas en el país que han permitido que este país sea como sea. Digo a la institución Fuerzas Armadas. Y a partir de eso nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted dice de la privatización del Banco Central, de la desaparición. No estamos de acuerdo con las privatizaciones. Y esas son banderas nuestras y nosotros las vamos a seguir manteniendo. Mire, doctor, me dice, la verdad es que nosotros luchamos por la libertad y en esa libertad está la parte individual de cada uno que debe conservar sus preceptos y sus banderas, así que no tenemos ningún problema. Lo grande es esto. Lo otro será conversable y cada uno tendrá que seguir el camino cuando corresponda de los distintos temas. Así que a partir de eso nos ha pedido que nosotros nos hagamos cargo como Cruzada Renovadora. Y en esto debo mencionar que está Cruzada Renovadora, está ADN, está la Fuerza Liberal, está el Partido Demócrata que está en formación, el Partido Libertario y otros sectores más que quieren trabajar en conjunto para la candidatura de Mirai. Así que bajo ese concepto es que nosotros estamos trabajando y vamos a empezar a trabajar porque creemos que realmente una posición distinta a la de Cambiemos es necesaria para el país.